...de la misma historia de la historia, si se ha tenido en cuenta ese vínculo y ese traseo, yo por ejemplo la de hoy que nos comentaba que hace un año que había trabajado, con un lugar de una obra pública, que no se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga, que no se haga. Y sin el barco y no se haría. Ah, ese punto, ¿no? Que han firmado como un charquete y como un barco. Bueno, yo quiero agradecer en un lugar el asunto de Pilar para traerme aquí porque yo soy una señora que está fundada desde hace casi 20 años, aunque no en la edad oficial, o sea, participada. Entonces no me dedico propiamente ya al analismo, ahora soy escritora y los repúblicos son novelas. Porque he dejado ahora el paso a la imaginación y no a la investigación. Sin embargo, en estos 20 años yo sigo vinculada sobre todo al Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y a la Universidad de Madrid, donde yo he conocido toda la habilidad profesional. Y desde ese punto de vista, pues yo he seguido trabajando sobre todo en el aspecto relacionado con el mundo de lo religioso y de la vida. Yo empecé como medievalista, lingüista, medievalista, pasé por una fiebre de la literatura árabe contemporánea y luego por las literaturas marginales de árabes cristianos, judeo-cristianos, sí, 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 es algo más divertido y además se compartía con otra gente. Y finalmente, pues un poco las exigencias del mundo contemporáneo me llevaron a hablar de ese leitmotiv repetido como es el de lo islámico, como es la innovación musulmana en Europa, etcétera, etcétera. De forma que yo he leído derivando de unas cosas y de otras. Por eso soy como el maestro Liendre, que de todo habla y de poco entiende. Entonces, bueno, yo creo que esta invitación envenenada de vibrar ha tenido una virtud fantástica. Primero, recuperar un poco el ámbito académico y el compartismo, gente joven que trabaja con entusiasmo. Luego, con gente estupenda, como Antonio Rey, que ha hecho una cosa preciosa ayer y que yo no lo conocía, o sea, que le estoy dando boba sin ninguna intención. Que ayer, por supuesto, es el prototipo de la persona que está entusiasmada con lo que hace, lo cual creo que es una de las características del universitario. A mí el universitario triste y poco pasional me parece alguien, un impostor como universitario. Entonces, creo que ella es totalmente sincera en su aspecto universitario. Bien, yo creo que este congreso, este seminario, este como queramos llamarlo, tiene varias virtudes. Una es la de romper fronteras. Me parece que la contemplación de la península ibérica que hacemos desde cualquier ámbito es siempre fragmentaria. Y aquí se ha rompido esa frontera. Es decir, Portugal en Al-Andalus no es Portugal, es Al-Andalus. Es decir, sí, claro, pero es un carácter y las propias faltaría más, como la tiene Valencia o como la tiene Atería. Pero, o Murcia, por favor. Pero la realidad es que es un todo. Esas fronteras no solo se rompen, digamos, desde nuestra visión desde fuera, sino que se rompen pendientes de dentro. Es decir, cuando hablamos de antigüedad o la media o tal, siempre tenemos la idea de que son como muros estampos, aunque no se comunican entre sí. La gente corría más que la córneos. Es decir, que la gente iba de un extremo a otro del mundo. Ya lo dijo hace muchísimos años que el ralz era un elemento vertebrador de la cultura, no solo de la fe, de la cultura. De la economía. Por supuesto, pero mira, pues la economía me molesta un poco. Me gusta más la cultura, porque además la cultura nadie le hace caso a la economía, la estamos haciendo caso todo el rato. Entonces, fuera de la economía, vayamos a la cultura. Entonces, estos hombres que iban a hacer paz, y claro, no cogían un jet y se iban allá, sino que iban a pata. Iban en el barco, a algunos tramos, porque había que pisar en el barco, pero generalmente iban andando, e iban parando. Y además, nadie llevaba cheques de viraje, ni la tarjeta ISA. Lo que llevaban era su saber, que lo iban impartiendo, y a la vez recibiendo. Entonces, que nos extrañan que un manuscrito español aparezca en Turquía. Pues que, claro, normal. Sin embargo, no nos tienen que extrañar lo más mínimo. Y al contrario, que un manuscrito oriental no aparezca aquí, eso no es normal. ¿Por qué? Porque iban y venían, nos caían. Estamos muy obsesionados con nuestro mundo de las comunicaciones. Nuestro mundo de las comunicaciones es sumamente superficial. Sumamente superficial. Ese mundo de las comunicaciones era un mundo en profundidad. Y eso creo que ha quedado aquí bastante patente. Creo que es muy hermoso verlo. O sea, que esas son las dos cosas más y más gordas que yo puedo decir en relación con este seminario. Otra de las cosas que me ha parecido interesantísima y que yo no la había contemplado así, pero me dio la otra presentación de Antonio. Y lo que luego ha venido, como incluso lo de esa chica fácil, que con esa visión de lo estético, la alcamía, una alcamía contemporánea, y además es precisamente que el término mística que utilizamos de una forma muy común para hablar de la espiritualidad, revista muchas más cosas que lo que entendemos un poco como tal mística. Y en ese sentido también, este seminario rompe una lanza por la espiritualidad. Espiritualidad extrema que nos puede llevar en fenómenos que no son tan lejanos de nuestro tiempo. Es decir, en América Latina, ¿cuántos curas se apuntaron a la hebría? Pues estos místicos hombres de religión de los que hablaba Antonio ayer son precedentes, son un punto familiar de a dónde puede llevar la exigencia religiosa. La exigencia religiosa que entender que la religión conforma el mundo y cuando el mundo no responde al concepto religioso de adoración de Dios o de lo que quiera que sea, entonces hay que romper con ese mundo. Y hay que dinamitarlo. Entonces, la violencia dentro de lo religioso creo que es un tema que quedó así como flotando, pero que es importante que lo pensemos. Pero la otra cara, la profunda espiritualidad. Hoy en día cuando se habla de alguien religioso se lo mira así como de medio lado porque es alguien carca, retrógrado, excesivamente conservador y demás. Y alternativamente, ya lo señalaron algunos sociólogos hace más de 30 años, hay una desinstitucionalización de lo religioso y la búsqueda de espiritualidad en los sitios más peregrinos. El budismo, por ejemplo, está muy de moda. En España, hay una cosa más ajena a la tradición de pensamiento, de visión del mundo, de la cosmovisión, etcétera, que eso, pues ahí está. La gente necesita un desarrollo espiritual. Y yo creo que este seminario ha puesto de Arnalieve qué funciones puede desempeñar la necesidad de una vida interior, de una vida espiritual. Y luego, lo último que yo quería decir, para no acacalar la mesa redonda y que me echéis en cara que, pa' una vez que vengo, no hay forma de encalarme, pues, es la recomendación a vosotros que estáis en vida activa y demás del rescate, sobre todo para traducción y difusión de la obra de Schuster. Bueno, si recordáis los que conocéis el tema, hace muchos años ya, Federico Corrientes hizo la edición del texto árabe de este místico abdalusí. Con el criterio que me correspondía, que es el criterio del lingüismo, es decir, rescate de árabe abdalusí y luego toda la teoría que encontró sobre el moasha y sobre la literatura estrófica que utiliza los metros clásicos pero con el cambio de la poesía cuantitativa a la poesía acentual, a la tonalidad. Es decir, la teoría, en breve, la teoría de Federico Corrientes es que se pueden detectar los metros clásicos en la literatura en la literatura estrófica andalusí, simplemente cambiando las vocales largas, los pies largos y breves, por acentuada, no acentuada. y efectivamente no ha demostrado y creo que tenía toda la razón. Ahora bien, los lingüistas tienen un problema. Y es que no saben nada de poesía, no la entienden, no tienen sensibilidad ninguna y entonces la obra de Sustarín, que además es una obra cantable y se ha hecho muchas novelas de la Tantan. Bueno, mis paisanos del conservatorio de Tengua rescataron un montón de los maestros de Sustarín y de varios autores entonces esta traducción de Federico Corriente necesita una una revisión profunda que acerque la pasión de este hombre por la divinidad, por su experiencia estática, por su ascenso en la escala de la física, es que su tipo pasional y en el que se convierte en una animativa que no hay quien entienda y que desde luego repele como poesía. Esto sirva en alabanza de la memoria de la gente que nos ha dado hacia un par de años. Sí. Entonces, bueno, que eso lanzó el reto de que hagáis una nueva traducción de que ahora de Sustarín que merece apenas ser conocida y saboreada desde la pasión y un quístico como la copa y ya está. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ciclar un poco el diálogo. Pues también podría pues muchísimas, de todas las muchísimas gracias, con cerrar, porque efectivamente esa comunión, ¿verdad?, entre la... desde el entorno es muy fácil hacer ese recorrido, porque es de sufismo y a mí me costó de sumar, sufismo, aunque la decima de la hogar, pero ¿por qué no desde ahí? Y parece que tienen menos seguidores que se hablan de la parte histórica, de la parte musical, ¿no? Andalosí, etcétera. Y dije, bueno, pues es que dentro de este tipo de mística, efectivamente, dentro de esa concepción islámica, había en los residuos inmanentitas, que es de inmanencia en la cotidianidad y la persona que estaba en la población, con esa necesidad, y bueno, y ojalá sea escuchada siempre, ¿no? De más allá de lo más, diría, es muy importante y además articulaba todos esos movimientos, efectivamente, dentro del sufismo, una de las cuestiones principales es el que se ha implicado en el día a día, que es una cuestión solo de el suelo de retiro o de sacerdades, las personas militantes, como pasa, por ejemplo, en el caso del cardenal, el que se está tratando ahora, Juan José Tamayo, etcétera, es una cuestión de militancia, de hacer un mundo mejor a base de lo que se acaba de visitar entre los derechos que tenemos establecidos internacionales. Entonces, esa parte es muy importante que es la conacción, porque el inmunidismo, la apatía, un poco mueve, un poco mueve, las pasiones mueven desde la acción y efectivamente es muy importante que sea en este recorrido zoográfico, pero que también sea, efectivamente, más allá de las redes sociales, hay un día a día que tenemos que concebirlo, no solo los likes, y subir cuestiones, también hay un pisar, hay una vida. Yo creo que es muy importante que desde se habló, efectivamente, hagamos esa nueva conciencia de que era un personal, que era un viajeros, que era un, no sé, gente que incómoda el poder, ¿por qué? porque dinamizaban, tenían una actitud activa en el día a día en las sociedades que estamos tratando. Para mí, realmente, es muy importante y muy interesante que no nos limitemos a la parte de la monólica de lo religioso, de lo místico, o es una parte de la monólica o es una parte de aislamiento. Parece que no hay... Pero no, yo en ese punto, alguien se quita más a Len como el lugar de... ¡Piratería! de ir, ¿no? Los santos estos daban para ir. En Marrocos, Salé sigue siendo un centro religioso fundamental. que congrega mucha gente, pero la gente pellerina va a salir. Que no es algo del pasado, o sea, que eso está vivo, esa presencia de hombres de fe combativos, es lo que está ahí. Sí, además, es muy bonito porque se une sus hombres de fe con esa reminiscencia y la presencia de la piratía. de todo lo que significó históricamente el lugar también, ¿no? Sobre la cocción social. Para mí, y por el viaje, yo soy una cuestión que siempre saca aportación en las clases, porque que desde un comienzo, desde el comienzo de mis clases, desde el siglo VIII, esa invitación a hacer un viaje en tu vida, si puedes, con esa, además, con esa flexibilidad, ya hace un tipo de social diferente, porque el viaje es un recorrido de aprendizaje, además, eres un extraño, y tú en la mirada del extraño, pues conocemos las cartas, las cartas, la cama recada, la calzo, pero no te falta ser medio en batuta, de posucionada, o un niño en su aire, pero cuando tú miras desde los ojos del extrañamiento y batistando en las realidades, te descondicionas y de alguna manera, eso sí que debería ser una manera de estar más receptivo en la convivencia universal. Eso es lo que pensó en el erasmo. Especialmente, eso lo que pensó en el erasmo, que sabéis que, bueno, lo habéis oído muchas veces y ha parecido que yo no voy a hacer belleza, pero en la escuela de Anniputti, un ARC que era un gran pedagogo también con ese patrolimico, ¿verdad?, de aquí, de Harry Cote, en el pueblo de Harry Cote. Pues Anniputti, esa escuela pedagógica había hecho de educación superior, una de las cosas que tenía, que se han documentado, es que era una exigencia del interior del currícula general el hacer una estancia afuera, el viajar. Asegados, estamos hablando de la edad media, que está muy bien que seamos conscientes de la acción de la información actual, lo que tiene un recorrido histórico y que hay que ver de qué manera y un poco más de sentido crítico hasta qué punto estamos impresiones. Realmente ese viaje de informaciones y de personas. Yo también, incluso en la parte social, le digo antes a los compañeros de universidad, pero no, tanto viajamos, tanto a congreso como de ocio. Y lo viajamos entre las personas. Porque mi chica de un barroquí es que yo creo que tú sabes quién es Fatima, quién es Amina, quién es María. Había como ellas, tú sabes, todo el legado que tiene, tú sabes, que han nacido ya con los 18 másteres de culturalidad hechos, con donde ellas tienen que negar con un sinfín de identidades. Y todo esto es parte de lo que vos estudias, en tema del grupo de sociología, de psicología, de viajar por las personas también es muy importante, y ser conscientes de la historia simplemente para construir, no para el darnos, sino para, como en la palabra de Amana, para que empiezan en negaciones. Hay que estar luchando siempre entre la tentación del localismo y la tentación del universalismo, que es algo que tendríamos que tener. Eso es lo importante, pero en los localismos nos pueden... Y en esas luchas también hay una parte muy peligrosa. Esto es una materia muy personal, que lo global no es universal. La globalización a veces es anuladora, no es universal. Por eso me gusta hablar de universalidad. Vivimos en un mundo globalizado, qué suerte. Si está bien concebido, es de nuevo la habitación. No, porque vos me gusta la economía. Claro. Y una pregunta que tienes en el tema del viaje, yo quiero hablar de este contexto sufí. En realidad no soy extraña, no me siento... Ajena, esa es la palabra. Si definimos el sufismo que va de lo que crees, se refleja en lo que haces, en la acción social que estabas evocando ahora, luego pasamos a otro nivel más importante, que es lo más importante del sufismo, que es amor. Y dentro de lo que es el espíritu, ya aparece esta idea del viaje. Yo así lo veo, porque el viaje es liberarse del espacio, del tiempo. Liberarse en el sentido de que ya no soy de este sitio, soy de todos los sitios. En este tiempo, actúo en él, como puedo aprender de todos los tiempos. No sé cómo, esta idea de que no hay que enterrarse. Hay que pertenirle a, no sé qué muchos usan, no, que usa palabras, eróneas. No, lo que digo es que son los mensajes de estos maestros y porque no hay que enterrarse, porque no hay que enterrarse, no hay que enterrarse, no hay que enterrarse, no hay que enterrarse. No hay que enterrarse, no hay que enterrarse. Es decir, no hay que enterrarse. Es decir, yo creo que la verdad es que el árabe es un idioma mágico. Yo siempre lo digo. Sobre todo para hacer lo que no pasa. Lo digo con esta pasión porque yo misma estoy experimentando este paso desde una misma raíz, de una idea a otra, que en realidad son familiares. Porque ruj, rij, viento y roj, espíritu, y rij, rau, aj, rai, rech, un viento, sí. También es la misma raíz de aroma, de vino, de espumoso, de telera, que no te va a sentir nada. Y ahora yo siempre he pensado que un buen matrimonio se ha sido anciano, aunque no creo que etario es concorriente. Un buen matrimonio, digo académico, no creo que tengas que ser encasado, pero... Y un padre de la matrimonio de Jesús también. Pero yo creo que son antagónicos, no se puede. Y Pablo, que en un hipotético. Gracias a Gómez, quizá no era muy fiel al original, pero era muy creativo y acercaba mucho la estética de lo que producía. Y la sensibilidad. Y Federico era muy fiel al texto, excesivamente. Éramos físicos, filólogos. Pero, mira, me gusta ese día de volver a... Mira, quizá somos un buen equipo. O sea, nada más joven, ya somos muy joven, no sé. Lo que nos ha traído Karimba también ha hablado sobre el conjunto, como las fuentes antropológicas, y verificadas para la estructura de la patina. Es más fácil. Sí, sí. Porque había que identificarse como cristiano. Como cristiano. Cristiano nuevo, pero cristiano. Claro, es como la existencia de... O sea, hay una cuestión dramática. Sí, sí. El porqué. Que al mismo tiempo les sería más fácil leerlo y nada con caracteres latinos. Entonces, si te preguntan algo, pero al mismo tiempo, si te pillan el texto, no lo entienden. Perfecto. No hay argumento para... Hay una sospecha, pero no hay una prueba. Claro. Sí, eso es un fenómeno muy parecido al del judeo árabe. Claro. Esa es chileza que ya vea. De hecho, no lo pienso cuando el jude, ¿no? Cuando Fernández dice, a ver, tenemos aquí estos relojes... Y al primero se pasa por la calle y se le van a leer, lo entienden. ¿Qué quiere decir? Que está reivindicando que, obviamente, la realidad social era otra y no la que tenía, de alguna manera, disimular lo que sacan evidencia. Sí. Y es crucial. A ver, ¿qué podía decir? Vero, ¿qué pasa? Pago, qué casualidad, ¿no? Y ahí se hace igual. Que había muchos. Y ahí hay que llegar, claro, incluso cuando se encuentra a Sancho, ¿no? Como con el bolisco de recorte que se reconoce en esa plaza, ¿no? En la ley de un recorrido polémico, porque hay así en su historia y tal, y al final, ¿qué le dice Sancho? Bueno, al hombre lo definen, lo definen sus hechos, sus acciones y no su credo. Sancho Panta, es como ese prototipo, ¿no? Y yo creo que lo que quiero decir aquí, de explicar eso al bolisco, que parece un libro. Sí. Y fíjate, ya estamos observando, fíjate que sí lo estamos. Tal vez, siendo los boliscos, estábamos en que es mucho más de lo que estamos en el tiempo, ¿no? Tal vez, si te pides, completando el diálogo, yo tenía este texto preparado, pero luego, ¿cómo sale? La casa de la casa de la casa. Dice, esto es un texto aljaniado. No, aquí no puede aparecer, pero el texto en el manuscrito que tengo la transcripción. Dijo un ágil de este reino hablando de nuestro enterramiento. Yo bien conozco que somos en una temporada de grande espanto. Más, no por eso dejará algo de darnos, cautelizar, entre comillas, castigo, si dejamos el propio, la ventaja de nuestro poderío en lo que toca al preceptado mandamiento. ¿De cuánta, de cuánto la constanza, entre comillas, el disimulo de la carrera, todos la podemos usar por la vía privilegiada y con los cantares ajenos, por donde los cristianos hacen salvo? Pues, no toca que debajo de buena disimulanza, porque la buena doctrina no la puede velar, entre comillas, prohibir ninguna ley por inhumana que sea. Por eso cuando hablabas de que también hay textos literarios contemporáneos, ellos también tenían que estar al tanto de la cultura, etc. Para que en cualquier charla no pasaban por inhumana, la gente no, esta gente son perioderos españoles. A parte, eso es una cuestión como natural, que cuando estudiamos, hay un momento que los ensayos, es como cuando hay una persona de otro lugar, aunque tenga un origen como una lengua, como una terna, etc., que hay que decirse de día a día, si van todos al mismo colegio, si todos están en las mismas asambleas de personas y todos van a comprar en un mercado, inevitablemente tienes una cultura de día a día, porque tengas un sustrato de identidades diferentes, afortunadamente, somos diferentes y ricos, ¿no? Pero tienes un vida, ya que se ha concubrado con la misma realidad social, se cuenta la misma plaza, realmente. Creas una persona alternativa. O sea, una vez usas la una, es la base, la matriz, después tener otras, cuantas de tus experiencias en varios países, en varios idiomas. Sí, por eso los discursos identitarios, en alguna medida, empobrecen. ¿Qué hacen? Porque tenemos identidades diferentes. Todos parecemos una insistencia múltiple, yo como investigadora, yo como madre de familia, yo como... Claro, no sé, aficionado. El que has nacido en Marruecos, no todo el mundo ha nacido en Marruecos. Pues no, solo unos cuantos años que ha nacido en Marruecos. No, pero que me ha nacido en Marruecos. No, pero que me ha nacido en Marruecos. No, no, no. Mi caso es un caso peculiar, pero quiero decir, que yo tengo una madre catalana, un padre libanés, y he nacido en Marruecos, y me he casado con un anciano. Lo mío es una complicación innecesaria, pero real. Entonces, bueno, pero eso es enriquecedor. O sea, yo noto que para mí es un beneficio. Claro, es un beneficio de las personas. Esencialmente. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Ya ha llegado, Fernando, de nuestras propias experiencias. ¿Tú me dices? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Pues estoy aprendiendo ahora de todo lo que estoy diciendo. Y nosotros, y nosotros también estamos aprendiendo. Lo de viajar, por ejemplo, yo recuerdo que antes los Fakir, los, digamos, se llamaban Tadev. No sé si en Marruecos, sobre todo en Bebed, le llamaban Tadev. Tadev es estudiante, y para estudiar era, yo me acuerdo bien, o sea que aparte de eso, de que Tadev me contaba a mi abuela, que se llamaban Tolva, para llamar un chema un poco diferente. Sí, sí. Salían para Tadev, para pedir, para buscar conocimiento. No era ya, digamos que para tener, para aprender y tener conocimiento había que salir. No estar siempre. No estar siempre. Y había que visitar. Vamos desde, yo nací en Ujda. Siempre os llevaban a Telem San, que era algo acerca, o a Fez. Y dices, ya, pues todo el mundo tenía que ir a Fez. Porque si quieres tener un grado, tienes que visitar a un sheikh. Y de este sheikh, cuando vas a visitarle a aprender de él, te tiene que también recomendar a visitar a otro. A lo mejor va el, yo me acuerdo del viaje de Ibn Arabi, de Fez, a Túnez, a Egipto, a Damasco, y luego después, a Arabi, a Choraj, después a Conia. Sí. Siempre era, digamos, algo así, en paralelo. Para Talab el Ibn hay que viajar a Fez. Sí, la Fez. Le están recordando la raíz. El precierto. . . La idea de Talab en este hadith, pedir el saber aunque sea en China, interactúa mucho con el viaje. Sí, sí. De hecho, la raíz, ¿no? Talabá es llamar a la puerta de él. O sea, tienes que pedir y llamar. Talib es el que pide conocimiento, el que pide aprender, el que está, que va a ser claro, o sea, no aceptivo porque lo va pidiendo. Sí. Eso ya significa ser como ya, ¿no? Proactivo. Sí. No es que te llegas y te cuentes, es que te voy a contar la hacha. No, es que te vienen cosas, sería maravilloso, claro. Te vienen a pedir que le sustenten. La realidad, por ejemplo, del feneno literario y de la responsa, eso supone que el sabio contesta porque alguien le ha preguntado. Claro. Y eso se convierte en un tópico literario porque hay cantidad de tratados que empiezan diciendo, como me pediste que te escribieran, y le sueltan un chorro de páginas, de 200, 500, 600 páginas, contando lo que le da a uno a cada autor, ¿no? Pero, incluso, como me preguntaste tal cosa, pues yo te lo tengo. Yo tengo en mi tesis, que era una respuesta de seis capítulos, de 180 páginas. Pero cuando le ponía una pregunta, el hombre le mandaba un plazado. Sí, sí. Pero a mis hijos hay que, bueno, bueno, mamá, ya, 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 ya. Yo he preguntado un poquito por así, por ser majo, ya. Como José Manrique, ¿no? No iba a hablar de mi padre, ya no voy a hablar de mi padre, todo apuntado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Fernando. Hablando de la crítica de los viajes, pues yo he vivido casi toda mi vida en América Latina, trabajando en derechos humanos por parte de la Iglesia. Y esto me ha dado la oportunidad de viajar prácticamente por todos los países de América Latina, por montañas, por selvas, en contacto con los indígenas. Y la verdad que yo he aprendido muchísimo de la mística, de la espiritualidad de los pueblos originarios. Es otra concepción, otra cosmovisión muy distinta a la de Occidente. Se sienten realmente identificados con la naturaleza, con la madre tierra. La viven. Son parte. Aquí se usa la tierra, la naturaleza como un medio de producción. De la humanidad. 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 Y esto me ha enseñado muchísimo. Claro. Creo que yo quiero compartir los viajes, sobre todo con los diferentes pueblos originarios de América Latina, incluso del sur también de Estados Unidos, donde todavía quedan algunas reservas de indígenas, de indios. Y yo quería compartir un poco esa experiencia porque yo trabajo también de, bueno, una pequeña hereje en en Petroamérica. Y la violencia religiosa de los mayas, también el retorno del que yo suelo ir, realmente es admirable. Y la mística de esa gente. Es decir, la vinculación con la naturaleza, pero también la salida del mundo. Es decir, que la oración es para ellos muchas veces una salida del mundo. Yo la miro con la inspiración cuando, y sobre todo cuando vuelvo, siento la frialdad de los rituales que vivimos aquí, y los rutinarios que son en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que son un poco como de costumbre, pero digamos ya las procesiones y otros festejos, ¿no? Pero, digamos, las eucaristías cotidianas muchas veces son... Yo estoy por... Yo soy creyente y soy practicante y estoy por no ir los domingos y solo ir los días de diario en que van los que realmente tienen interés por asistir, ¿no? Entonces, pero sí que ahora llevo dos años por la pandemia, que no puedo ir a Guatemala y realmente no he hecho todavía. Yo he vivido en Guatemala más tiempo, ten más de 30 años. ¿Dónde? En todo el país, en la Alta Veracasa, en Marcos, en la parte de Escuintla... O sea, en el norte azul, en la turla... Nosotros hemos trabajado en la zona de Quetzaltenago, pero también tenemos alguna actividad en la Alta Veracasa. Sí. Se toma de esa concepción que hablamos, ¿no? De los lugares así más originarios y que está conservador. Es un poco ese betún que nos ha extendido la realidad de lo que ahora hay en los occidentes. Que no deja de ser lo que hemos dicho, ¿no? Las dos fronteras. Lugares geográficos donde se pone o se quito o se va el sol. O sea, por donde sale o se va. No que realmente fuese el origen cosmologías más perversas. Porque realmente aquí también todos tenemos... Yo soy un buen extraordinario. Mi abuelos no tenían esa conciencia de preservar la tierra, de pertenencia a vivir, ¿no? De lo que daba la tierra, de... Por lo que daba eso era un respeto a no super explotar el terreno. La conciencia de los horarios, de los frutos de la época. Todo esto en torno a los planetarios lunares, también las mareas. Todos seguíamos en torno... De hecho, cuando hablamos del sufismo, cuando hablamos del Islam, se habla de ese libro, que es el Koran, pero de ese libro también de la trabeza. Y que los derechos que ahora estamos postulando, que se han ido a los hermanos, los compañeros, el colopismo, etc. Era una conciencia de que la naturaleza sin el hombre sí que va adelante, pero que el hombre no puede. O sea, no puede vivir, no puede existir sin la naturaleza. No es la cosa de servicios, ¿eh? Entonces, esa cuestión tanto de respeto, de convivencia y de vida, está en torno a la mentalidad. Y la otra parte, que también creo que es muy anuladora, es de los neoliberalismos y los materialismos, la parte del misterio. La parte de los científicos son conscientes, no solo de lo que se lleva a todas las hipótesis científicas maravillosas del día a día, que nos da también un bienestar, pero también de lo que no se lleva. Lo que se ignora. Claro, todo lo que se ignora. Es una conciencia de apertura a más allá de lo que puedes tocar físicamente. Y eso es agilidad, es universal. Con un tipo de, ¿no?, de metáforas o de simbologías diferentes, pero era universal. ¿No? Sí, sí. Me gusta mucho el testimonio de Yahya, que hablábamos de no fronteras, pero el vieja hasta en Usda, que ahora mismo es Marruecos. Exactamente. Podría ser en una parte... Él es Beneve. La lengua que tiene ahora mismo ya también es el árabe. Y se iba a Argelia. Pues sí. O Argelia. Estaba en los dos sitios, ¿no? Entonces, solo esa pequeña anécdota es un ejemplo maravilloso de no fronteras. Sí. Entonces, ahora hay algunos que no se pueden decir. Por ejemplo, en Argelia se dice que el que ha escrito la muy conocida Borda sobre el profeta, el algerino que se ha ido desde Argelia y ha vivido en Egipto, Alejandría. Los egipcios dicen que es Egecio. Los marroquíes creen que... ¿Por qué? De verdad que no había fronteras. Y además, para los problemas, más todavía. Porque no tenía... O sea, que no se puede situar... En Mojaldón se dice que es árabe, Magrebí. Pero... Situarlo exactamente, aunque en Tunés y tal. Pero si... No... Hasta hace poco no había fronteras, más para los autores y tal. Hablando... Yo también tengo un hijo que siempre dice... Yo soy único. Mira, dije... Que mi padre... Mi padre nació en Argelia. Y mi madre es Marruecos. Entonces él dice... Mi abuelo, uno de Argelia, otro de Marruecos. Y su madre nació en Georgia. Es georgiana. Vivía en Rusia. Y él nació en España. Tampoco es buena para verla, ¿eh? Así que primero... Bueno, yo siempre he dicho que yo soy de Malta. Que queda en mitad de camisa. Sí, aquí. Por echar la red, ¿no? Es una marea conciliadora de contrarios, ¿eh? Pero luego me interrolla, pero me mata. Él le dicen aquí siempre... Dicen esto... Tú eres Marroquín. Dicen... Bueno, yo soy Marroquín. Tengo el pasaporte georgiano y nacido en España. Y me llevas a Marroquín. Ya. 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 Sí, porque cuando nacido, pues me hemos dicho eso. Se han nacido en la acción. Pero cuando... Por la que dicen tú eres Marroquín. Eso le pasa a muchas alumnas mías que a mí te dicen cuando... Vale, me están llamando, no sé qué. A lo mejor no son musulmanos. Eh... Aunque digamos... Ára... No sé, pues eres marquivo, eres de Mora incluso, ¿no? En una edificativa. Eh... No son árabes, son peque-peques. Eh... No saben además árabes. Están en Murcia de toda la vida. Y dicen... Claro, yo que eres puro. ¿Por dónde empiezos? No han aceptado nada. O sea, que no han aceptado ninguna. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, que no han aceptado nada. O sea, que no han aceptado nada. O sea, que no han aceptado nada. Lo de las hachas, a mí me parece realmente que es que, claro, cuando empezamos con la... en lengua castellana, es lírica, realmente son las jarchas, las jarchas, lo que decíamos de Juan al-Tawcís, luego de las pasajas, es de la raíz también en árabe, harasha, es volver, no es un escribillo sorpresor de vuelta, es que estamos seguramente empapados que es una realidad, que afortunadamente es una realidad. La realidad que yo vivo incluso hablando y escuchando el español. Sí, sí, sí. A veces me habla el español que en algún momento me encuentro en esta zona de interacción que no sé si es esto o esto, y cómo se ha superpuesto esta lengua a la otra, o cómo se han reflejado. Es que esta interacción, estas dos lenguas que yo encuentro, que me fascina, porque yo con verbos españoles, cuando veo la A al principio de un verbo, abrazar, acometer, digo, es que es el E. Sí. Pensando en que la forma afana se ha repercutido. Sí, sí, se ha repercutido. Y me quedo, esta interacción de lenguas a mí me deja entender que podemos intelectual. Intelectual en el sentido de que nada es único en sí mismo. El español me falla, no puedo decirlo como quiero decirlo, pero la idea pasa. Llegamos a... en todos los ámbitos. Esta es la idea en realidad en algún lincón del Cristo. Sí, sí, sí. Todos. Todos. Sí, todos. Eso es un medio. Un barça. Un barça. Un barça que es el traductor. Sí, sí, sí. Que vive ahí, en ese medio. Sí, sí. Realmente es el que hablamos. Entre el material y el significado. La forma. Sí, sí. Y el medio. Hay esa luna de interpretación. También para mí la cantar a nuestro comentario. Y la ciencia incontenible hacia lo simbólico. Que eso es fundamental, porque es lo que le pasaría. Porque el latín tiene algo que ver en la hada con ese... Claro, yo... Pero en realidad uno puede percibirlo desde el punto de vista simbólico. Porque tiene la intención de aunar y no de vivir. Claro, por eso es lo del lenguaje simbólico. Es precisamente lo que hablábamos del otro día. Que no es como los acuerdos de significante y significado. Que son acuerdos cometa y tamigrarios. Ahora ya hemos tenido que repitirlo. Las lenguas simbólicas no son diábolos. Son símbolos. Ahí está el símbolo que une, que titula el diábol. Que separa. Entonces son lenguas de símbolo. El significante y el significado no es un acuerdo arbitrario. Es una experiencia. Es una roste que a ti pasan las lenguas navajas, etc. Las lenguas utilizadas de la América. Que cuando estás pensando en lo que es el soporte, tú tienes una conexión directa con una vivencia, con una realidad. Con una imagen vivencial. Son lenguas simbólicas, ¿verdad? De las que tienen concretas. Sí, y no hemos hablado del carígrafo que tuvimos ayer. La suerte de conocer. Que realmente es un poco la pregunta que yo le he hecho. Y que costó tanto trabajo, ¿eh? Era el paso un poco de una convención, como puede ser. Y como eso crece con la mano de cada uno. Ahí se muestra la danza, que es que hay de las muñecas. De hecho, él incluso comentaba el otro día en la exposición, que a medida es una cariografía de inspiración propia y de esa libertad, que incluso iba engranando los distintos estados, donde era como hacia arriba la cariografía, dependiendo de su estado, a la hora de crear, que iba creciendo y también de su propio estado anímico, dependiendo de cuanto a más alto, más histórico, más tenue, más cálido... Todo eso lo iba reflejando en la gracia. Claro, eso es el... La grande carta de la criconia, ¿no? Es decir, que yo creo que le habría gustado mucho a Marta para seguir la presentación. Vamos, es decir, Marta... Se va a seguir. Se va a seguir. Pues el texto de Confía, que es también, digamos, una línea estética ideológica, moderna, que utiliza la escritura árabe, por gente árabe, pero también persa, por también pakistán y todo lo que sea. O sea, un malayo puede vivir en Confía, o alguno de vosotros, señor Álvaro... Bueno, sí, señor Álvaro. Y yo creo que sí, le gustaría mucho, porque algunos de las caligrafías finales que han presentado ya están cerca de la Confía, esas que tenía como más abstractas, digamos. Sí. Menos canónicas. Cuando se suelta, porque tiene su trabajo y le hacen encargos y tiene que cumplir, hay regras, ¿no? Pero hay momentos en que tiene que... ¿no? Delearse. No es que explotar, ¿no? Entonces, en Reina será aquí una otra, una caligrafía donde vuelvo, ¿no? En la forma real es que a los autores con que tenemos el oficio y que tenemos, bueno, especialmente la parte lingüística que hay que investigar y que acertar, no se puede... Luego hay una parte interpretativa, ¿no? Es una traducción de interpretación, que hay también una parte que tiene su matiz casi artístico. Mira, yo quería dejar un apunte en una cosa rápida, ¿no? Sobre la cuestión del cambiado portugués, también para que nadie mantiene con la idea. Pero la arquitectura en portugués se termina mucho antes. O sea, por un lado hay una asimilación que se hace de una forma más dulce, menos violenta que aquí. También a partir del principio del siglo XIV son prohibidos los actos notariales espíritus en árabe. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los textos que ha publicado David López? Son, genéricamente, cartas de algunos jefes de tribus marroquíes que eran vasallos del rey portugués. Entonces, son cartas portuguesas escritas con caracteres árabe. Y estaban en las luces, el periodo también que Pablo Bodal estuvo por aquí. Hay uno, un otro marodita, que se quedó en Portugal, Freyjón Sosa. Hay alguna marxiana, ¿sabes? Y este hombre le presentaron un montón de documentos, ¿no? Y cuando lo presentaron aquello, la letra sí, pero no hay ninguno. Entonces, aquello han estado en casi 150 años vendidos en el Archivo Nacional como textos turcos o persas. Y David López, en el final del 19, un día estaba en el Archivo y empieza a mirar aquello. No había fotocopia, no había toda la mano y tal. Y a veces sacaba las hojas y... Un día desesperado, de verano, él muy boa. Tenía la ventana abierta y empieza a leer aquello en el altavoz. Y se dice, esto es portugués. O sea, solo leyendo alto, ha empezado a reconocer la fonética. Es una finalización. Es un conjunto de, digamos, de cartas. Solo hay... El último texto es como una fórmula de juramento. Dice, juramento que hace el turco cuando quiere hacer una gran cosa. Entonces, empiezan a jurar por Dios y por el profeta y por varios profetas. Jesús y Adán y Bodiceas y todo. Y después termina... Y por la cabeza de mi padre y por la fosa de mi brazo y por mi espada. Es el único texto que no es una carta. Yo utilizaba los textos de aljabiado en las clases de árabe para que la gente se acostumbrara a las letras. Les daba contextos aljabiados antes de entrar en las clases de árabe. Marta ha presentado ese prosito del Palacio de la Bolsa. Ah, sí. Es muy curioso porque aquello tiene un pequeño error de escrita. Pero aquella es una fórmula de pedir bendiciones a la Reina María II. Me encanta. Y hay otras pequeñas fórmulas en árabe. Lo curioso es que el hermano de María II, que fue el emperador Pedro II de Brasil, él mismo tenía interés sobre el árabe, algo sabía, era amigo personal de Abdelkerín, el ser de él. O sea, ha visitado Roquilla muchas veces, se correspondía con la revista del siglo XIX, una figura curiosa. Y después hay varios palacios de Goa, Sintra y por ahí, que tienen trozos, fórmulas y algo así. O sea, hubo un periodo, pero qué curioso es que, por un lado, en el momento en que el árabe entra, digamos, en el ciclo cortesano, por así decir, se terminan los pases de árabe a nivel nacional. O sea, el periodo constitucional de la monarquía hizo un cambio, digamos, como si el árabe de pronto es algo esotérico, solo para la gente, para la gente muy cercana al trono, y ya no para enseñar a la gente. Y esto ha dado, pues, un retraso muy grande. El periodo romántico concluye... Más o menos, sí. Y por otro lado, el periodo de la dictadura, igual. O sea, un Estado cristiano fundado por la Reconquista, en que el Moro solo existía para justificar la conquista. Claro. ¿Para qué leer el conquistado? Claro. Pero no había traído nada. Pero la parte del militarismo también será la parte del desotismo a la desotismo. Sí, claro. Pero en el efecto contrario, en el efecto de la imagen del romanticismo, de esa desotismo, de ese desotismo, que revierte el mundo árabe. Y el mundo árabe se la cree. Claro. Pues eso es otro problema. Esa es otra cuestión. Y eso sería para otro. Para otro. Sí, sí. Había estado muy bien, ¿no? De... Sí, sí. Del alabismo... Ah, del alabismo... Sí. Sí. ¿No? O sea, aparte de tranquilización, que será también. Muchas veces le hemos hablado con Juan José... Yo tengo que... Pero después yo un poco estudié a partir de la obra, el del atón. Ah, de acuerdo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es perfectamente. Todo ese orientalismo, ¿no? Esotizando y hipersexualizando todo. En la mujer, en los paisajes, en los momentos... Yo comentaba a Manuela Marín, ¿no? Y que sí que soy marina, que yo me dulce, ¿no? ¿Sabes? Supenda. Entiendo, ¿no? Como estas imágenes, ¿no? Pues, sí. Sí, pero efectivamente, Portugal ha tenido también... Un recorrido curioso porque aquí, de alguna manera, casi todos los presentes de los estudios del alabismo, en un principio, eran padres. ¿No? Tenemos que salir a comer, a tomar, a simparacias, a todos. Pero, aunque salían desde dónde, y luego hay también desde ese matiz de volver a investigar lo que escribieron o lo que tradujeron o sé lo que tradujeron, pero por lo menos lo trabajaban. Pero es que en Portugal fue muchísimo más minoritario. Hubo mucha aniquilación de todo el estudio de los estudios años. En el periodo de la dictadura, incluso en los años 40, hubo una acción, digamos, oficial de alteración del aspecto de muchos castillos, en especial los del sur, que eran de tapia y que los han rellenado por fuera todo de piedra, le han hecho almenas que no tenían. Para dar una imagen, para dar una imagen de un país completamente distinto, que como siempre ha sido cristiano. O sea, horrible, ¿no? Menos mal que para algunos castillos hay fotos del principio del siglo y que nos dan la imagen del que era el castillo. El castillo de San Francisco no era lo que hoy se ve y que la gente visita. Bueno, España tuvo una cosa que es el protectorado español de Marruecos y aparte de lo que suponga el periodo colonial y todo ese tipo de cosas, lo cierto es que todos los que estuvieron en Marruecos estaban enamorados. Sí, es decir, estos llamados entonces africaristas eran los absolutamente incomprendidos en lo que era la península, que era como se llamaba esto. Que la España península ignoraba totalmente a aquella gente, que aquella gente era amante, pero hace rima, de lo marroquí, de lo árabe, de lo hidráfico y de tal. Y de aquí se formaban muchos analistas que iban a hacer estancias, ¿eh? Porque mi padre fue un profesor de varios que fueron luego categoráticos cada vez en la facultencia, ¿no? Entonces esa realidad hizo que se mantuviera de alguna manera el interés, un interés muy secundario, ¿eh? Pero en la gente que interés, no en la política ni en los instrumentos de poder. Y también el reflejo de esa realidad, de esa mejor realidad entre todos los que tienen la música, el equipo de sociedad, cómo se accedía a la cultura, cómo se accedía a la cultura… Bueno, el desgrate de la música de Andalucía se hizo a través del Conservatorio de Tituán, que era una fundación española. Así que no era… Así que hoy día va ser una… Sí, entonces la Lucía es… Una vida, una vida, una vida larguísima y muy productiva. Sí. Yo voy aquí con ella y digo… Ah, sí, sí, sí. Sí, yo he hecho el todo, y… ¿Qué? La tacada... Ahora va a jugar una cuba así. Que iba con la estriada de que como aquí es de la ciudad. Sí, con el caftán, el fin, y todo lo que es. Pues sí, bueno, que lo haga porque era más norteña, ¿no? Los señores también. Sí, porque también es primo que se brillan en otra ocasión. Por eso. Pero, no, no, en esa pedra de borritas. De borritas de la red baja. Sí. O la borra del pueblo, o la borra del pueblo. O la borra del pueblo, o la borra. O la borra del pueblo, o la borra del pueblo. O la borra del pueblo. O la punta de rullas y esas cosas, pero bueno. Sí, sí, sí. O lo que ha hecho. Bueno, muchas señas que siguen este círculo inclusivo, ese eterno retorno que nos ha reunido aquí y que nos sigue manteniendo en la acción interior y exterior de volvernos apuntar. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a mis compañeras y compañeros y a los sabios que estamos hablando de los famílios sí o sí. Gracias a todos. Sí, sí, pero bueno, ya veo que se puede llegar a ser un titular luego. Por eso. Como el calígrafo, ¿no?, de televisión. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias al museo, a vosotros, a vosotras y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.